¿Qué es lo que podemos hacer sobre el Estado de Samaria? Para ver, aquí estamos en el estado de Samaria. En el estado de Samaria, estamos en el estado de Samaria porque estamos hablando de un lugar más bajo. Cada vez nos conocemos en el estado de Jacob, nos conocemos en el país de Israel, nos conocemos en el estado de José y Chuzmira. Ya tenemos un lugar más grande, y nos conocemos en el estado de Jacob. 5. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 15. 18. 22. 23. 21. 22. 23. 21. 21. 21. 22. ¿Qué es lo que dice? 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 Jesús es un choc. y yo le voy a ir a Samaria con ellos. Yo también lo voy a hacer para que te digan a Dios. Pero yo le voy a decir a los israelíes que les les voy a ir a la iglesia porque te digan a Dios que te digan a Jerusalén. Es Jesús que está aquí. Yo le voy a decir a Dios que te digan a Dios. Yo le voy a decir a Dios que te digan a Dios que te digan a Dios El Espíritu es el Espíritu. 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 El Espíritu es el Espíritu es el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu es el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu es el Espíritu.